Hola, lo sabes, andamos de Bienal. La fotografía siempre me ha llamado mucho la atención, quería vincular entonces estos dos mundos, el mundo del museo, del patrimonio, de las colecciones, con el mundo de la fotografía contemporánea. Estudiar un poco o ver un poco a través de los ojos de los fotógrafos contemporáneos la percepción que tenían de las obras de las colecciones del Museo Nacional de Bias Artes. Desde otra óptica, la Bienal sitúa el Palacio Lombillo, justo en el Centro Histórico de La Habana. La idea era acercar, a partir de nuevos códigos, de códigos que estuvieran más cercanos a un público más joven, las obras. Muchas veces el público a veces tiene miedo o no se acerca lo suficiente, o no entra lo suficiente, o no conoce las colecciones del museo. Esta es una manera de sacar el museo a la calle, acercarlo al público y lo que hubieran a ver a través del lente de las obras contemporáneas. Por supuesto, está el referente al lado, está puesta la pieza y está el referente para que no se pierda ese vínculo y para que entiendan la percepción que tuvo el artista, la inspiración que tuvo el artista a la hora de hacer su pieza. Los sonidos también generan coordenadas en La Habana de Lavinal, desde ambos espacios, el virtual y el presencial. Vamos a escuchar fragmentos de fugas de disonancias. Fugas. Recuerda que morirás. Darán erinnan, dass du sterben wirst. Memento quod morieri. Fugas. Por las calles ando, Catalina, bicicleta, resistencia, hombres veo por doquier muñequitos de plásticos, asfalto, gorriones hambrientos, los pasos de otros pasos. Fugas. Con la etiqueta Cuba Bienal, síguenos en las redes sociales. Hay caminos que no conducen a Roma y en este tiempo de Bienal continúan creciendo. Finalmente inauguramos tres de las obras. Hoy, hace dos meses atrás, incorporamos a Dulce Chacón. Entonces ya tenemos cuatro artistas con nuevas piezas que desde un principio no se pudieron ver y ahora se abren en esta segunda etapa de alguna manera que está teniendo la exposición. El ciclismo de la свид mentally, es un fondamental de grandes piezas. Comentaba al principio, en la entrevista anterior, cuando inauguramos todo este espacio y todo este laboratorio, que es también la exposición, te comentaba que iba a haber todo un proceso que se iba a visibilizar en el espacio de la galería. Si en la primera etapa se llamaba proyectando un bosque, era como ese deseo de materializar algo, y ahora podemos decir que está materializándose ese bosque. Ya se sembró el 28 de enero, el primer árbol en el bosque, una baja agua preciosa, y fue realmente muy lindo porque coincidió con la 40 graduación del Instituto Superior de Artes, de la Universidad de las Artes. Así que saben, seguimos de bienes.